Para mejorar tu salud no sólo importa la dieta que estás haciendo o el ejercicio físico que estás haciendo y cómo de efectivo es la tabla nutricional que tienes o la dieta que tienes, sino desde dónde lo haces. Porque por un lado están las personas que sólo quieren un cambio físico, entonces quieren hacer una dieta durante un mes, dos meses y luego quieren volver a comer normal, como han comido toda la vida, y en cuanto se cansan lo dejan todo. Esto es volver loca al organismo, porque es ahora te cuido, ahora no, ahora te cuido, ahora no. Entonces el cuerpo al final no entiende nada y dice yo por si acaso, por si esta loca le vuelve a dar el venazo de hacer una dieta súper restrictiva de estas de 1200 calorías, voy a guardarme todo, no suelto nada por si acaso. Que es lo que os pasa a mucha gente, que venís comiendo súper poco y es que ya no se puede quitar más de ahí, es que ya entramos en un déficit a nivel nutricional, que estáis en una rotonda de dietas muy conflictiva y muy problemática para vuestra salud. Y luego están las personas que cambian hábitos porque quieren encontrarse mejor, porque han entendido que el camino es hacia ahí, que necesitamos cuidarnos, que si no nos cuidamos nosotros no va a haber quien nos cuide. Personas que no se cuidan tanto en la alimentación como en el ejercicio como en todo, lo que acaban es tomando un montón de fármacos, tanto para el colesterol como para el estómago, para no sé qué, de la tiroides, de no sé cuántos, y hay un montón de personas que toman más de 5 o 6 pastillas diarias. Es cambiar hábitos para siempre, eso no quiere decir que no puedas salir a comerte algo y disfrutar, eso entra dentro de un plan de hábito saludable, es decir, tienes que ser flexible contigo misma, tienes que saber cuándo flexibilizar y no sentirte mal tampoco por flexibilizar, porque ahí también tenemos un problema. Pero tú eliges ese camino, ¿desde dónde lo haces? Lo haces desde el amor hacia ti, no lo haces por un físico, no lo haces para intentar conseguir un objetivo físico solo estético, sino un objetivo de salud. Entonces, estas personas consiguen mucho más porque ya no hay un tiempo. Entonces, no es una dieta que hago hasta verano y luego la dejo y en verano lo cura, ¿no? O sea, ya me como un poco de lo que me da la gana, sino son personas que deciden comer saludable y llevan esa vida saludable como estilo de vida. Y dejan el tema estético un poco a un lado porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo sabe muy bien dónde quedarse y cómo quedarse cuando tú dejas de obsesionarte y cuando enfocas hacia otro lado. Entonces, el enfoque con lo que haces las cosas es muy importante. Es más, las dietas no le funcionan a casi nadie. Yo no conozco muchas personas que han perdido un montón de peso con una dieta y luego no la han recuperado. Casi todas las personas lo recuperan, sino es que abandonan la dieta antes de tiempo, ¿no? Necesitamos un cambio de mentalidad. No necesitas la mejor nutricionista ni el mejor entrenador físico que te haga la mejor tabla del gimnasio de tu vida para ir y no... No, necesitas hacer deporte, sentirte feliz, haciendo lo que haces, comiendo saludable y sentirte feliz. Teniendo hábitos saludables a nivel general. Que recuerda desde dónde haces las cosas porque la mente es muy potente y puede jugarte una mala pasada.